Dale, dale la cámara Zumba Yo creo que te estoy escuchando para vuelta, dale Ahí vamos Vamos a tripear, vamos aquí a improvisar No me importa si tú me estás grabando, yo creo que quiero chichar Mira, vamos para allá ahorita, yo creo que nos tiramos una foto con tu chilla Vamos a tripearlo ahorita, yo creo que estoy ripiendo Ah, vale, oíste Ah, no me importa Me trabe otra vez Yo no sé cantar, pero puedo rimar otra vez Vamos, tú tienes una camisa, me salve Yo no sé, pero pues yo te vi ayer Mira, yo creo que tengo un poco ayer No tengo yet, pero me placé Corta la pendeja Zumba, 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 zumba